Música Estamos con Sergio, delegado del Villa de Candás. Sergio, no pudo ser. No pudo ser. Ahora te das cuenta de que el fútbol no es justo muchas veces y bueno, pues tocó sufrir un partido muy igualado entre los dos. Que como te das cuenta pues fue un golpe tras otro, nosotros atacábamos, luego ellos y al final la suerte estuvo de nuestro lado hoy. Y bueno, toca seguir, sumar puntos lo más posibles y a ver si podemos quedar aquí arriba y remontar todo lo posible. Un partido yo creo que no va a marcar toda la trayectoria que llevamos, que ganamos bastantes partidos y bueno, hoy la suerte pues no tocó. Otras veces sí, hoy no y bueno, un gran partido entre los dos y yo creo que el equipo muy bien este partido. Un detalle en el que nos fijamos fue que cada vez que atacabais, ¿teníais la consigna de disparar a puerta fuera como fuera? Sí, sí, era, tenemos como el 8, un buen lanzador que era, tiene un muy buen tiro y bueno, pues era nada más que poder tirar a puerta, tirar, tirar y en los últimos minutos nos queda otra cosa que tirar a puerta, intentar un rechace o cualquier cosa que pudiera entrar al balón. Y una de ellas, como pudiste ver, en el segundo gol entró y en el primero fue gracias a un tiro desde fuera del área también. Pues tenemos grandes lanzadores y nada más que hay un hueco, tirar y tirar. Como bien comentas, el segundo gol fue nada más meter el tercer gol el Maliayo. Eso os metió nuevamente en el encuentro e inclusive pusisteis nervioso al Maliayo. Sí, fue nada más que metieron ellos, tuvimos la suerte de meter el gol seguido y conseguimos meterles presión al otro equipo y crear ocasiones, ocasiones y ocasiones, que bueno, al final no entraron, pero si hubieran entrado, igual lo hubiéramos ganado o empatado, pero fue lo que tocó, tuvimos la suerte de que entró nada más meter ellos el gol y meternos otra vez en el partido. Nosotros colocamos mucho, la verdad que tuvimos suerte en eso. No toca más que pasar página. ¿La próxima semana? La próxima semana también, partido, como digo yo, otros partidos son importantes, partido importante, intentar sacar los tres puntos allí y seguir sumando y quedar arriba. Al final de la temporada queremos quedar arriba y toca sumar, sumar, olvidar lo de hoy, porque no fue mal partido, pero bueno, las derrotas duelen, como bien sabéis, y bueno, ahora el fin de semana que viene jugamos en casa con el apoyo de la gente, esperemos sacar los tres puntos y seguir sumando y conseguir otra racha como esta. Bueno, Sergio, pues que tengáis suerte de aquí al futuro. Gracias por tus palabras. Hasta luego. Hoy está nuevamente con nosotros Jonás. Jonás, ¿qué me cuentas del partido? Bueno, yo creo que fue un partido en el que empezamos dominando bastante. La primera parte fue bastante buena, tocamos mucho, ellos nos esperaban atrás, aunque defendían bien, les hicimos bastantes ocasiones. No tuvimos suerte y en la primera parte solo conseguimos un gol, pero bueno, yo creo que podíamos haber conseguido algo más. La segunda jugamos peor, yo creo, ellos salieron un poco más arriba y nos costaba más llegar, pero bueno, tres que tuvimos o cuatro entraron, o sea, entraron tres, dos y nada, es la suerte. ¿Con 3-1 ya viste y resuelto el partido? No, no, sabíamos que son... Estos ahí ya nos complicaron mucho que empatamos a unos y sabíamos que ellos iban a apretar hasta el final. ¿Es algo, digamos, algo que tendráis que solucionar el problema de cuando sale el portero jugador? Bueno... ¿El defender esa situación que lo decís? Sí, quizás yo, por ejemplo, sí, que no estoy muy de fútbol sala, solo juego un año y tampoco lo tengo muy trabajado de eso, igual algunos compañeros, pero bueno, pues hicieron unos cambios y creo que los que salieron lo hicieron bastante bien, pero sí, 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 sí tendría que trabajar algo. Tres puntos más, seguimos arriba. ¿La próxima semana? ¿Contra quién? Alisol. Alisol Buenavista. Sí. Hombre. ¿Y qué? A ver, ahí ganamos bastante fácil. A ver ahí. A ver ahí, vale. ¿Quieres añadir algo más, Jonás? Nada, nada. Que pasarlo bien en el carnaval y nada más. Bueno, pues venga, pasarlo bien en el carnaval. Gracias, Jonás. Hasta luego. ¡Gracias!